La conmoción por los ataques en Nueva York y Washington se extiende por toda la nación. Nos enfrentamos a una emergencia nacional. Queremos crear un fondo público que ofrezca compensaciones por los daños a las víctimas. Ken deberá negociar todos los acuerdos. La fórmula es bastante sencilla. Solo dice que las víctimas y sus familias recibirán una compensación basada en el valor de sus pérdidas económicas. 80% Cualquier grupo de demandantes que se nos escape destrozaría la economía en los soldados. ¿Por qué no nos pagan de forma igualitaria? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquier empleado de oficina. Mi mujer murió aquel día y todo lo de esta fórmula me ofende. Siento oír eso, pero tenemos que seguir ciertas normas. La ley le da mucha rienda suelta, pero cuando 7000 ciudadanos acuden a usted y le piden respeto y que no los trate como si fueran números en una tabla, usted actúa como si esa ley estuviese escrita en piedra. Sé que las leyes dicen que no somos nada el uno para el otro. Pero me llamó a mí antes de morir. Y yo tengo que ser como él. Ella fue quien llamó a la torre por la radio. Su madre no volverá a casa. Me llamó mientras estaban atrapados. Es algo que solo los padres entienden. El niño del alma. Se asegurará de que consigan lo que necesitan. Están actualizados. No es suficiente. Deje su fórmula. Porque no es perfecta. No. Porque no es justa. Haré todo lo posible para ayudarles. No podemos resucitarlos, pero sí que sus familias paguen las facturas. Tú no eres ni un rabino ni un cura. Eres abogado. Y eso es lo que necesita esa gente ahora mismo. ¿Cuánto valdría su vida? ¿Sólo intenta ganar? No, intento hacer lo correcto. ¿No? No, no, no...